Chicken Champs Chicken Champs Chicken Champs ¡Champ! 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 El día de hoy vamos a regalar 100 sándwiches de pollo a 100 personas y la razón por lo que hacemos de esto es porque desde hace mucho tiempo va rondando en mi cabeza que debo sacar algo de comida porque si Mr. B sacó una hamburguesa el distrito de Comunica sacó su hamburguesa si el Kike sacó su hamburguesa ¿Por qué el champ no sacar su hamburguesa? si se pasa comiendo, yo ya sé lo bueno, lo malo qué es lo rico, qué es lo dulce qué es lo suave, qué es lo que le gusta al pueblo y para ser totalmente sincero, esto nació como chiste y de chiste en chiste nos mandamos a hacer camisetas de chiste en chiste creamos la marca y de chiste en chiste nació el sándwich de pollo y para mí es un honor presentarles por primera vez ¡Chicken Chan! ¡Vean esto! es un pollito bien tierno, bien adorable bien lindo y es más ahí está mi cara es como que la versión ecuatoriana del coronel Sanders pero la mía tenía que hacer esta es una idea que no sé si funcione pero estamos grabando el video y por eso invitamos a 100 personas para que coman 100 sándwiches de pollo y que ellos mismos nos den las opiniones y en esta ocasión si tenemos que estar tal cual vestidos con la marca como el pollito tierno el mini chicken así como pollito chicken gallina G tal cual una marca internacional mi champo por suerte ya hay mucha gente esperando son las 10 y 50 de la mañana y ya mismo vamos a dar los primeros sándwiches de pollo y estos son los chambios que vinieron para apoyarnos ellos son los primeros y van a tener ya para un champión de pancho hola mi champ viva Tulcán viva que bacán yo dije que podía venir en familias y todo así que he aquí la clara demostración viva Esmeraldas viva un champion también bloguero nosotros dos que vamos a tener un local así como tal nos vamos a manejar en el modelo de cocinas compartidas este modelo me encantó porque simplemente podemos apoyar a muchos emprendedores a muchos negocios o sea por eso es que ahí dicen papitas fritas que madre que realmente es mi hueca preferida de papas fritas es más MrBeast funciona de esa manera y ha apoyado como a 10 mil restaurantes y justamente mi idea era esa en varios que nosotros podamos encontrar pues que sean parte de Chicken Champs van a seguir funcionando pero en el caso que ya les llegue el pedido por exclusivamente la aplicación de Chicken Champs ellos pueden preparar y mandar así se benefician ellos los beneficiamos nosotros y así se benefician todos entonces mis champions en el caso que a la gente le guste pues Chicken Champs va a funcionar exclusivamente en aplicaciones para hacerle competencia a McDonald's para hacerle competencia a Burger King para hacerle competencia al KFC ah no KFC es KFC salve KFC salve entonces ustedes no es que van a poder comprar así como tal en los lugares así específicos sino va a ser como que solamente por aplicación entonces así es un modelo súper chévere donde apoyamos a los negocios que han sido afectados por la pandemia que uno de ellos fue el de mi besi de papitas fritas esperamos tener otro en el sur en el caso que alguien quiera pues aquí les voy a dejar el correo otro en el valle otro en el norte y sea así se expanda totalmente por todo el ecuador que gusto venir Champs a conocerte te deseamos que te vaya súper bien en tu negocio que te vaya muy bien en tu negocio Champs y que te la pases muy bien espero Champs que te vaya bien con este negocio sabes que te felicito por tu nuevo emprendimiento que nos llena de satisfacción de orgullo de ser ecuatorianos espero que te vaya súper bien en tu emprendimiento suscríbase y dale like Chiqui Champs sigue adelante campeón Chicken Champs Chicken Champs yo soy de las personas Micham que si debes aprender a hacer tu mismo como para poder hacer un producto entonces es más aquí pasa todo el proceso ahorita estamos apanando el pollo en la parte de allá se están haciendo las papas las presas de aquí están los picles de allí están las fundas todo pasa en un solo lugar el primer Chicken Champs de la vida ya tiene sus papitas y le mandamos con su salsa ahora sí muchachos muchísimas gracias por la espera les cuento que este es el primer Chicken Champs de la vida y para la primera persona Dieguito si tenía que empezar con un niño empezamos con pie derecho Micham tu primer Chicken Champs espero que disfrutes ah y por si acaso la forma de comer le abren el sándwich y le ponen la mayor cantidad de salsa en la salsa está el gusto ustedes saben la única condición es que me digas si te gusta o no te gusta sobre 5 vas tal cual como un video eso tienes que probar 5 5 otro Chicken Champs para ti yo ya descubrí el secreto de un buen restaurante es la salsa tal cual esto es para ti espero que me digas después de probar muy muy bueno muy bueno si es que Micham si es que muy muy bueno en ese momento Cel sintió el verdadero terror esta es col esta cava hijo se ve que tontero pero no verdad que te engañe deliciosa 5 de 5 rico 5 de 5 5 de 5 rico la receta de la gurita y por si acaso mucha gente me va a preguntar que por qué no saco algo ecuatoriano ni se que o sea pan ecuatoriano pollo ecuatoriano salsa ecuatoriana yo no se tu dime siempre quise sacar como que algo de comida rápida algún día pues debe hacer algo de comida ecuatoriana al parecer es un éxito no se si es por lo gratis no se si es por la salsa pero esperemos que freve muchas gracias a usted que gusto a mi pero un gusto con usted porque que gusto el gusto es mio que bonito mi secreto que bonito muchísimas gracias muchas gracias y le gusto es un gran hombre siempre dio muchas gracias creanme que esto esto yo lo valoro mucho muchas veces muchas veces si tengo mis bajones altos y a veces pero yo le veo que siempre está así y yo también veo y digo esta bueno o si esta buenazo que chévere chicos buenazo la salsa yo les dije que también podían venir en familia amigos porque si les gustaba un niño pues ya lo demás es un exitazo por suerte ya vino la señora champi la señora champi también ya va a estar ahí apoyándonos con chicken champs faltan unos 10 que bacán hijo de madre creo que si vamos a cumplir la meta mucho gusto mucho gusto el número 100 lo logramos aplausos mis chicken champi todo el proceso de abrir todo eso bueno ahí está mi papi el ambasín el ambasín y las papitas que bonito así tal cual en el caso que ustedes ya pidan algún día y le vean así esa es la forma en como tienen que pedir y comer que excelente o solamente no así yo soy muy crítico por las salsas pero esta excelente pero bueno mis queridos llamados champions esto ha sido todo espero que les haya encantado los chicken champs a las personas que probaron gracias a todas las personas que vinieron fue totalmente gratis la única condición fue que prueben y que digan si les gusta o no les gusta por si acaso estamos buscando varios negocios así huequitas restaurantes que quieran formar parte de chicken champs tanto en el sur valle norte de la ciudad como les dije esto nos estamos enfocando en ayudar y el 10% de todas las ganancias de esto van a ir para programas sociales entonces aparte aparte de ser cocinas ocultas ayudamos a los restaurantes que están pasándola mal así ayudamos a mucha gente y así ayudamos a que haya empleo en el ecuador así que esto ha sido todo muchísimas gracias a todo el equipo de chicken champs que viene a apoyar realmente ellos vinieron y el mismo día dijeron ya yo te acolito les dimos las camisetas y ahí estuvimos detrás de la cocina Beléncita Cris Mave Jean Paul muchas gracias por ser unos champions de corazón y apoyarme en este proyecto espero que cuando ya salga en todas las aplicaciones pues ahí sí vean este loguito y digan ve ahí está el sanduchito del pollo del champ como porque todas estas personas nos ayudaron ellos fueron los encargados de que todo esto también sea posible porque estuvieron detrás de la cocina mi buen angelito mi buen peter ellos están en que madre papitas fritas que son mi huequita preferida de papas fritas aquí en al frente de la orellana muchachos muchísimas gracias yo como ustedes me gustaría despedirme del video y yo así que sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo ¡Gracias!